¡Oh! ¡Ven a la de ella! ¡¿Y?! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, haba, por ahora! No está con Maridona ella, si no está con ella, ¿dónde está? ¡Oye! ¿Está con ella? ¡Sí! ¡La de Javi! ¡Sí, Javi! ¡Miguel! ¡Miguel! Si Maridona ella no está con ella, ni con ella, ¿dónde está? ¡No está con ella! ¿Dónde está? ¡Oye! ¡Chicho! ¡Oye, oye! ¡La de Javi! ¿Quiere pasando? ¡No, pastor nuevo! ¡Ale, vreå! ¡Muchas hermanas! ¡Muchas hermanas! ¡Muchas hermanas! ¡Muyas pato! ¡Muchas hermanas! ¡Muchas hermanas! ¡Aquí no está tu отс cabeza!! ¡No huban! ¡No huban a sweet! ¡No huban que a dnuevo! ¿Qué son los que van hoy con Chile? ¿Qué? Chile. ¿Se hizo chilena? ¿Se hizo chilena? ¡Oh! ¡No! ¡Chug! 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 ¡No! ¡Aaron lo probamos! ¡Hoddy! ¡Hoddy! ¡Chug! 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 ¿Qué viola? ¿Por qué? ¿Estoy tomando roja? No, ¿huele a hombre? No, es la viola de las palas muy bonitas. ¡Chug! 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 Otra blens, cómo llaman Mi casa. Os gusta diotas, aquí está el miguelito, y dice, digo Llamo ahora! Llamo y dice, que también me siga lathey de Manijo. ¡A skipped lo primero! ¡Chug! ¡Chug! Simplemente, ya está bien! ¡A mi casa, a mi casa! La mano dice, ahí tienes que ở la casa de Manigo habla. Vamos, vamos, vamos! ¡ UK amigo, ustedes Happy Birthday perseverance! ¡Albertoower iseo! ¡Gracias!